Mari es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso Mari por favor dame tu mano y continuemos después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz y si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir que no volveré a ser así en esta vida feliz por ti Mari sin ti Mari yo estoy viviendo por ti ay mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir que no volveré a ser que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti Mari sin ti Mari estoy viviendo por ti que linda sorpresa gracias bueno nos vamos porque vienen otros artistas tan importantes gracias gracias Dios lo bendiga hasta siempre gracias 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 gracias